Buenas tardes a todos los presentes, nos encontramos reunidos virtualmente para disfrutar una nueva conferencia de la Academia Genealógica de Charcas. En esta ocasión, el académico fundador, el señor Ernesto Álvarez Uriondo, disertará sobre genealogía de los hermanos Francisco y Manuel Uriondo, guerreros de la independencia. Sería muy grato, antes de que el conferencista comience con su disertación, comentar el breve currículum que hace a su trayectoria. Comenzamos que el conferencista destacado, que en esta ocasión nos va a deleitar con esta conferencia, es miembro de la Asociación Civil Fundadores de la Patria, que reúne a los descendientes de guerreros y próceres de la independencia. También es licenciado en Recursos Humanos por la Universidad Siglo XXI, es genealogista, historiador y aficionado hace más de dos décadas. También es fundador del blog Geneasud y de la base Gentuc, que invitamos a los oyentes y participantes de esta charla a poder visitarlas, aportar y nutrirse de los aportes. Es fundador también del Centro de Estudios Históricos, Coronel Francisco y Don Manuel Uriondo. Y con el correr de los años se incorporó a otras instituciones, como ser, por ejemplo, ser miembro también de la Escuela Argentina de Genealogía y miembro de la Asociación Descendientes de Próceres y Guerreros de la Independencia. Y por último, en su currículum, académico fundador de la Academia Genealógica de Charcas. Cuenta con artículos y publicaciones en Argentina y España, y es también coautor del libro Los Camperos, crónica de una familia tucumana, además de tener otros proyectos de investigación en este momento, que posteriormente estaremos disfrutando y él estará compartiendo con nosotros. Adelante entonces, Ernesto. Bueno, Gaby, gracias por tu presentación. Y vamos a compartir pantalla, la genealogía de los hermanos Uriondo, Francisco y Manuel de Uriondo. Bueno, el objetivo de este trabajo es presentar la genealogía de los hermanos Uriondo, donde conocemos sobre la etimología del apellido, el lugar de origen, las referencias, las trayectorias de los personajes en cuestión y su vinculación con el marcasado del Valle de Tojo y algunas consideraciones sobre la actualidad del título. Bueno, la palabra Uriondo es de origen vasco y se compone de dos radicales, Uri que tiene que ver con las variantes Iri, Ira, Irax, Iraxol y otros más que significan el hecho y el radical hondo que significa planta. Bueno, el origen del linaje, según los autores más destacados y tratadistas del país vasco, se encuentra en Bilbao, al sur de la ciudad de España. En el territorio histórico de Vizcaya hay un poblado llamado Uriondo, que corresponde al partido de Durango, ayuntamiento de Severio. Posteriormente este linaje, alguien, partió hacia donde sería Marquina, en Álava, y ahí fundó un nuevo solar. De este nuevo solar salió Juan Pérez de Uriondo, que varias generaciones después descendieron los hermanos Francisco y Manuel. Bueno, acá tenemos un breve esquema genealógico desde más o menos el siglo XV hasta el siglo XVIII, donde, bueno, podemos ver el primero Juan Hermoso, que se casó con María Fernández, y después, pasando cinco generaciones, llegó Juan Quirio Antonio Pérez de Uriondo, con el título de abogado y con el cargo de fiscal de adoración de Charca, a Charca, y es el fundador del linaje en el biurreinato del Río del Plata. Sobre sus antecedentes familiares, el licenciado Pérez de Uriondo fue bautizado en Amesaga, en Valle de Suya, pero el 16 de agosto de 1714 fue colegial mayor del Colegio San Martolomé de Salamanca, donde ingresó el 12 de septiembre de 1739. Ahí se graduó de licenciado en leyes y en 1741 y finalmente en 1743 el rey lo nombra fiscal de la audiencia de Charca. Falleció acá, digamos, en lo que venía a ser Charca y el biurreinato en 1759. Ahí tenemos una descendencia más directa desde el fundador, digamos, el dato más antiguo en Vizcaya, y el fundador acá, Joaquín Antonio Fernando, en el Charcas. Bueno, acá sobre ya su trayectoria aquí, en América, una vez recado en el biurreinato del Perú, contrajo matrimonio el 17 del 5 de 1750, con doña María Antoña Martínez del Barranco y Fernández Campero, hija de los Marqués del Valle del Tojo, con la que tuvo por lo menos cinco hijos. Joaquín Antonio, María Ignacia Josefa, Cayetano, con descendencia en Potosí. Manuel Gregorio, nacido y fallecido en 1775. Fray Manuel Mariano Vicente, nacido en 1779. Como ya hemos mencionado, don Joaquín falleció en Charcas, 45 años de edad. Dos años después, su viuda contraría matrimonio con Francisco de Güemes y Esles, con el cual también esta señora tendría al menos dos hijas más. Este es el retrato de Joaquín Pérez de Duriano, que se encuentra en Chile, estuvo varios años perdido en la colección privada y después, hace más o menos cinco o seis años, lo recuperaron, bueno, este cuadro, el de la esposa y el de otros cuadros también de personajes chilenos que fueron, estaban perdidos, digamos, no se sabía dónde estaban. Este es el hijo del fiscal, que ya nació acá, nació en la antigua ciudad de La Plata, hoy Sucre, fue bautizado en la Catedral Santo Domingo, el 11 de febrero de 1772, fue colegiado del Colegio San Bautista y se graduó de licenciado y doctor en la Sagrada Teología en 1768 y bachiller de Cano y Leyes en 1769. En España, recibió los títulos de licenciado y doctor en 1774 en la Universidad de Valladolid, donde posteriormente ejercería la docencia un breve tiempo. Durante un tiempo hizo el intento de regresar a las Indias, pretendiendo ocupar algunos carros vacantes en los colegimientos charquenses de Sika Sika, Leyes Recajas y Oma Azul, la pretensión no tuvo éxito. Finalmente, en 1779, fue elegido para ocupar la plaza vacante del fiscal en lo criminal en la Real Audiencia de Chile, sido como socio literato y benemérito de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Esta es la esposa, otro retrato que también estaba perdido, como mencioné, se casó allá en España, me la estaba estudiando, en 1775 en Valladolid, con Inés Vicenta Menéndez Valdés, nacida hace 1751 y fallecida acá en Chile en 1816. Tuvo 12 hijos y ya vino con 3 desde España. Acá tenemos el permiso de pasajero india de Joaquín Pérez Duriondo y Marti Arena. Bueno, acá en detalle con que vino casado, con 3 hijos, con los que vino también con algunos criados y el cargo con el que vino, con el que fue nombrado en España. Acá tenemos en detalle los 12 hijos. El primero y el mayor fue el teniente Don Mariano, nacido en 1775 y fallecido en 1814, del que no tenemos mucha información. En esta familia, como se puede ver, varios de los hijos siguieron la carrera de armas. El segundo hijo fue el coronel Joaquín Pérez Duriondo, que este fue realista, casado el 24 de abril de 1804, en el saguero de Chile y con don Emanuel de Reyes Rodado, no tuvo descendencia y con María Melgarejo tuvo una hija natural llamada Rosario. Bueno, sobre Joaquín, como era realista, cuando vio que los eventos de la independencia eran inevitables, pidió el retiro al Callao y después su baja, y donde fue traslado a la isla filipina, y estuvo bajo el mando del coronel Mariano Ricafort. Don Joaquín Mariano, José Joaquín Mariano Pérez Duriondo, fallecido soltero y no tenemos más datos. Acá venimos una de las cuartas hijas, fue un personaje importante en la familia, don María Francisca Solano Pérez Duriondo, nacida hacia 1782 y fallecida en 1823, se casó el 18 de octubre en el sagrado con Antonio Isidro del Sol y Martorell, que fue un importante comercio en el Cantalán, que se radicó en Chile, tuvo gran fortuna, fue un decidido realista, y como tal, igualmente que su cuñado, al ver que la independencia era inevitable, se volvió a Chile. Por esta razón, después vamos a ver por qué el nieto de este matrimonio pudo rehabilitar el título del marquesado. El quinto hijo fue Domingo Francisco Pérez Duriondo, nació en 1783, y no tenemos más datos sobre él, y acá vienen los personajes en cuestión, el coronel Francisco Pérez Duriondo, nació en 1784, y fallecido hacia 1822, no está clara bien la fecha de fallecimiento, nunca se encontró la tumba, no se encontró la partida de defunción, y se estima que falleció por esa fecha. El coronel Pedro de Olasco Pérez Duriondo, nacido hacia 1787, y fallecido en 1832. El coronel Pedro de Olasco, también fue un personaje importante, fue guerrero de independencia, y combatió bajo las órdenes de Pedro Luis, de Francisco, cuando ya estaban consumados los hechos de la independencia, él se volvió de Chile, se casó con una, estaba en Buenos Aires, con una montevideana, y tuvo varios hijos en Buenos Aires, y después tuvo otros hijos en Chile, y todos estos hijos se casaron con importantes familias chilenas, que perduran hasta la actualidad. Fue intendente de la ciudad de Santiago, hasta su muerte de 1830 más o menos, hasta 1832, que falleció. Pedro de Olasco, después de que estuvo la independencia, reclamó durante muchos años, todo el gobierno argentino y el gobierno de Bolivia, cuestiones económicas, que se sostenía que sus hermanos habían gastado, y su familia habían gastado, en la cuestión de la independencia. También pretendió hacerse con el marquesado, pretensión que no tuvo éxito. Después tenemos Pedro Luis Mariano, nacido hace 1788, también se casó, era militar, también se casó en Buenos Aires, con la hermana del anterior, con su heredad de Guésala, tuvo una sola hija, y nacida hace 1817, y no hemos podido seguir el rastro, solo sabemos que era militar, porque en 1811 figura como miembro del regimiento de caballería de dragones de Chile. Después tenemos Francisco de Sales, tampoco tenemos mucha información, porque bueno, nació y falleció en el mismo año. Doña Isabel María Teresa Fermina Pérez de Uriondo, y Menéndez, nacida hace 1790, se casó en el Sagrario, el 20 de agosto de 1817, con don Rafael Morgado Vidal, también es una familia que tuvo numerosas descendencias, hasta la actualidad en Chile. el capitán Manuel Pérez de Uriondo, un personaje importante ahí en Bolivia, a quien seguiremos después, nació hace 1793, y falleció en 1851. El menor de los hijos, Francisco de Paula, del que no tenemos información. Acá tenemos, sobre los padres de los, sobre el padre de estos 12 hijos, confiscado de la Audiencia de Chile, honorario de la Audiencia de Lima, caballero de la Real y Distinguida, Orden de Carlos III, fue conocido como El Tostado, y realizó controvertidos dictámenes jurídicos, ahí en Chile, donde se puede, siempre se puede consultar, digamos, todas las críticas que le hacían. Falleció el 7 de marzo de 1797, en la ciudad de Melipilla, como ya mencioné, doña Inés, su esposa, pasó varios años reclamando una pensión, por los servicios de su esposa. Bueno, ahora nos sentiremos principalmente, los hermanos Manuel, o hermano Oriondo, guerrero de Independencia. El mayor de estos era Francisco, el del medio era Pedro Nolasco, y por último, el menor, Manuel de Oriondo. Acá podemos ver, el monumento a encuestra, que se encuentra en el, en el, en el valle de la Concepción, en el municipio de Oriondo, en Bolivia. El mayor de los hermanos, el coronel Francisco Solano, María Antonio Alberto Pérez de Oriondo, fue bautizado, en la perroca de Santa Ana, Chile, el catorce de noviembre, en mil setecientos ochenta y cuatro, hizo su carrera militar, en el regimiento de infantería de Buenos Aires, al que se incorporó, en la calidad de cadete, participó en la reconquista de Buenos Aires, en mil ochocientos seis, luchando contra los invasores británicos, adhirió a la revolución de mayo, y sirvió en varias acciones de guerra. En mil ochocientos, siendo capitán graduado, del sargento, del sargento mayor, del regimiento de Dragona de la Patria, solicitó, y obtuvo su derretido, de las provincias unidas, del río de la Plata. En mil ochocientos quince, se incorporó, al ejército auxiliar del Perú, bajo el mando de Güemes, y siguió combatiendo, los realistas, luego se puso a la orden del cabello de Güemes, esta última etapa de su carrera militar, llegó a ser coronel del regimiento de Granaderos a Caballos, de la provincia de Salta. Según la bibliografía, tuvo una destacada actuación en Chichas y Tarija, fue uno de los comandantes que obtuvo la victoria, en la batalla de la tablada de Tolomosa. Aunque hay algunas cuestiones ahí, que no están muy claras, algunos dicen que sí, algunos autores, y otros dicen que realmente no combatió en la tablada, que se quedó a mitad de camino. Se casó con la dama saldaña de Arras, en la rusa, y no tiene descendencia legítima conocida. Pedro Nolasco, como ya mencionamos, fue bautizado en la parroquia de Santana, Chile, al igual que su hermano, el primero de febrero de mil setecientos ochenta y siete, ingresó, igual que su hermano, al regimiento infantil de Buenos Aires, participó en las batallas contra los ingleses, y se sumó a la causa emancipadora. Durante varios años sirvió al ejército de las provincias unidas, y estuvo erradicado en Buenos Aires. Alcanzó a ser sergento mayor de caballería. Finalmente, en mil ochocientos dieciocho, se retiró, y se erradicó en Santiago de Chile. Ahí, lo que le mencionaba, a los cuarenta y cinco años, siendo intendente de su ciudad natal, lo encontró la muerte, en marzo de mil ochocientos treinta y dos. Se casó en la matriz de Montevideo, con Juan Estadera de Gésela, con la que tuvo doce hijos, algunos nacieron en Buenos Aires, mientras ella estaba en el regimiento, y otros ya nacieron en Chile. Ahora nos situaremos en el teniente y coronel, Manuel María de los Dolores, Lucas Blas Pérez de Uriondo, fue bautizado en el oratorio del Palacio Episcopal de Santiago, por el entonces obispo de la diócesis, don Blas Manuel, sobrino y mina ello, el dieciocho de febrero de mil setecientos noventa y tres, de un día de nacido. Ingresó al regimiento de infantería de Buenos Aires, igual que su hermano, fue un decidido patrote, y se puso bajo las órdenes de general Manuel Belgrano, teniendo una destacada actuación, en la batalla de la tablada. Se casó en Tarija, hacia mil ochocientos veinte, con doña María Guadalupe Vázquez de Vilova, con la que tuvo cinco hijos, dando origen a la rama de Bolivia, y posteriormente tuvo un hijo con José Fasena Rusa, dando origen a la rama Argentina. Acá tenemos en más detalle los nombres de los hijos de Manuel. El primero fue Antonio, que fue el que tuvo larga vida, pero no tenemos, en mil ochocientos doce, mil ochocientos ochenta y uno, María Melchora, mil ochocientos quince, mil ochocientos veintidós, Juan Manuel, nacido hace mil ochocientos dieciséis, otro Juan Manuel, nacido hacia mil ochocientos veintidós, y fallecido en el mismo año, Petrona, igualmente fallecida infante, a los pocos meses, en mil ochocientos veintidós. Como ya mencionamos, otro hijo de Manuel, fue el capitán José Félix de Uriondo, nacido en Salta, en Salta, y en el mil ochocientos veinte, y fallecido en mil ochocientos setenta y seis, que es el tronco de los oriondos de Argentina, de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, y algunos de los que están en Buenos Aires, y Santiago del Estero. El hijo mayor, Antonio de Uriondo, se casó el doce de junio de mil ochocientos cincuenta y uno, con doña Francisca de Acosta, y fueron padres de Fermín Froilón, Acosta, de Natalia, de Neftalí, de María del Carmen, de Mercedes Uriondo, y de Genoveva, de Aurora, y a su vez Antonio tuvo una hija con Francisca Targa. Ahora vamos a ver, José, un poco de la historia del, de José Félix, que fue, el, el hijo argentino, fue comerciante militar, se casó tres veces, y tuvo un total de diecinueve hijos. No todos llegaron a vida adulta. En sus primeras anuncios, en Jujuy, las contrajo el treinta de junio de mil ochocientos cuarenta y uno, con Candelaria, Sarabi, Gaona, tras diez años de matrimonio, en mi doy, contrajo nuevamente en Lace, el diecisiete de septiembre, en mil ochocientos cincuenta y uno, en Salta, el condominio, aliada Tabercachi, que falleció en mil ochocientos cincuenta y cuatro. Finalmente, contrajo trece de anuncia, con Carmen Arroyo, Justos, el diecinueve de marzo de mil ochocientos cincuenta y cinco, en Jujuy. De este último enlace, viene mi viejo abuelo, Martín Oriondo, de cual le desciende el Oriondo de Jujuy, y de Santiago Oresté. Bueno, y de Tucumán, yo soy la primera, la segunda generación acá en Tucumán. De Félix. Acá tenemos otro, creo, de esquema genealógico, un poquito más claro que el anterior, desde más de mil seiscientos cincuenta, hasta mil ochocientos, final de mil setecientos noventa, que es cuando nacen los hermanos. Allá en Álava se casó el procurador Francisco Pérez de Oriondo con María Ortiz Salinas, tuvo el hijo Francisco Pérez, el mayor que se casó con Ana María Martínez de Ísaga, el después, la tercera generación, Francisco Pérez de Orión Martínez Murilla, se casó con Martínez de Ísaga, se casó con Magdalena Martínez, que tuvo al fiscal que vino acá a Charca, a Joaquín Antonio Pérez de Oriondo, y que se casó con la hija del Márquez, Antoña Provencia Marta de Albarranco. Este matrimonio, está Joaquín, como hemos visto, y Inés, y Itazen, los tres guerreros de independencia, más la hija, que fue la abuela del último Márquez. Acá tenemos un poco más detallado cómo se dividen las ramas argentinas y bolivianas. Manuel se casó con Josefa, tuvo Félix y nacen los de Argentina. Manuel se casó con Guadalupe, tuvo Antonio, y por un lado, hay marcados estos dos matrimonios, que estos dos matrimonios, estas dos personas, porque son más o menos, digamos, personajes conocidos de Bolivia. Antonio, así que estaba, tuvo Ubaldín Oriondo, de aquí desciende Jaime Paz Zamora, y con su esposa legítima, tuvo a Guadalupe Aurora, que se casó con Damás Aguirre, y de acá desciende Gustavo Aguirre Pérez, el que fue el prefecto de Parija. Seguramente desciende más personajes importantes, porque es amplísima la descendencia de Antonio, hasta la actualidad, pero bueno, he podido destacar a estos dos por el momento. Ahora vamos a lo importante, digamos, los Uriondos y el Marquesado del Valle del Tojo. Como ya hemos visto, una de las hijas del fiscal, María José Fernández, nació en 1754, y contagió matrimonio con Juan José Gervasio Fernández Campero, que fue el tercer Marques del Valle del Tojo. De acá nació Juan José Feliciano, hacia 1777, y falleció en 1820, conocido como el cuarto Marques de Aguera Gauche, contagió matrimonio al menos tres veces, teniendo una amplia asociación, hasta estudia, y también varios hijos naturales. La viuda se casó con el militar José Fernández Cerreño, teniente del ejército de Buenos Aires. Bueno, y acá tenemos la genealogía, que nos aclara más cómo era la relación, y acá está enmarcado puntualmente todo lo que tuvieron el título de Marqués en amarillo. Como vemos, digamos, Gervasio se casó con su sobrina, y de ahí nació el Marqués, y después, como el Marqués, digamos, técnicamente fue guerrero de independencia, y eso ya lo inhabilita para seguir siendo Marqués por ser traidor de la corona, y como vimos, Vicente del Sol era realista y se volvió a España, y quedó comprobado eso en Chile, hay varios documentos donde destaca que esta rama de la familia perdió todo por ser realista, y los que no perdieron se volvieron a España, por eso el nieto pudo rehabilitar el título. Bueno, decimos esto porque en la actualidad hay muchos descendientes de la rama de Feliciano, que bueno, siguen hablando del marquesado todo, y hay particularmente un personaje también chileno que desciende de Feliciano, que incluso anda con la tarjetita que dice sexto Marqués del Valle del Tojo. En cuestiones nobiliarias y digamos, y de leyes del derecho nobiliario, ningún descendiente de Feliciano puede ser Marqués, y también según el decreto de 1920, decreto real, el título de Marqués no puede ser rehabilitado porque no, no, bueno, no se no se la se declaró caduco por no haberse encontrado descendencia que lo reclama, y ya pasó la última modificación indicaba que había 50 años para de vacancia hasta que una rama lo pueda lo pueda reclamar y ninguna de estas, digamos, y esta rama no lo puede reclamar porque ninguno de los descendientes de Feliciano demó otro ser, digamos, realista, todos se 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 así que si por algún momento alguna rama podría rehabilitarlo podría ser alguno de los descendientes de Juan Valentín del Sol y de Rosa Bella bueno, acá no se llega a ver bien pero yo siempre seguimos con el tema del marquesado y bueno, siempre he nombrado a los a los Fernández Campero como Martín del Barranca porque ese es su verdadero apellido digamos porque según la disposición del marquesado en la fundación todo aquel que quería ostentar el título debían de poner los apellidos Fernández Campero a los suyos pero legalmente o en los documentos siempre figura Martín del Barranco aunque públicamente ellos se se presentaban como Fernández Campero acá vemos después vemos que está el número 13 en en números romanos y claramente dice Juan Martí Arena y Campero y al costado sí ponen Campero ahí se salió cortada la foto pero claramente dice Juan José Campero Marque del Tojo con María Ignacia este es el casamiento de Juan José Gervasio con María Ignacia y ahí claramente se ve digamos que firmamos Martín del Barranco pero públicamente lo hacían se hacían llamar Campero bueno acá tenemos esta foto se la debo cortesía de Verónica son las fotos del del mazuelo de los Bellán ahí en Chile en el cementerio de Chile bueno está Juan del Sol y Oriondo este sería el tatarabuelo bueno y acá están las placas estas interesantes Juan José recordando el primer marqués toda la historia el nombre de la esposa después tenemos el fiscal Joaquín Pereduro y Martín y también cómo está la línea en descendencia justamente hacia Verónica digamos que ella también desciende de ella por eso la invité hoy acá bueno y acá llegamos al final de la presentación felicidades Ernesto espero que se haya entendido siempre es interesante conocer un poco más de otras ramas y otras familias y bueno después te voy a escribir porque has mencionado a la familia Aguirre Pérez de Tarija que están emparentados con nosotros porque una de las un hijo de ellos se casó con mi sobrina y yo les preparé un cuadro genealógico de su ascendencia pero me quedé cortado entonces ya te voy a escribir para que completemos esa rama un gusto Ernesto muchas gracias alguna pregunta Ernesto muchas gracias por la presentación como dije antes yo me voy a retirar les agradezco mucho hasta luego gracias por la presencia Julio felicitaciones muy interesante realmente muy aclaradora muy interesante Ernesto y te comento bueno tu trabajo es como siempre un trabajo de mucha calidad y hace unos dos o tres bueno en realidad deben ser ya unos tres años o cuatro años antes de bueno de tres o cuatro años atrás o sea dos años antes de que llegue la pandemia y todo este problema el archivo nacional fue hasta la Argentina a recoger todos los documentos que había recopilado sobre los camperos los marqueses de Tojo Gastón Gabriel Ducet que seguramente has escuchado hablar de él o sea que ahí debe haber una cantidad enorme de información Gastón Ducet prácticamente se especializó en esta familia y y veo muchos datos tuyos que son son súper interesantes y que no los no los había visto claro que tampoco he tenido la oportunidad de ver toda esa documentación porque no no tengo tiempo no puedo hacerlo pero tu trabajo muy interesante Ernesto me ha gustado muchísimo y te voy a escribir ya después de manera privada para para hacerte algunas consultas sobre lo que ya habíamos comentado alguna vez los Martirena del Barranco que creo que también entroncan con esta familia son todos los mismos justamente ayer me seguía repasando encontré otra otro documento que que de un sobrino digamos que también todo en Bolivia y bueno ya no tenía tiempo de agregarlo así que pero hay era más de lo que pensé de los Martirena del Barranco yo pensé que era solamente no veo mucho de que prender la luz vamos vamos a comentar eso Ernesto me interesa muchísimo y gracias nuevamente fue el pionero de los estudios de los camperos y de los burionos digamos él fue como decís el que tiene más de todo acá en Argentina se enojaron mucho cuando le donaron allá a Bolivia el archivo de él sí bueno en realidad Gastón amaba el archivo nacional de Bolivia y esa fue su voluntad y su mujer es la que se contactó con el archivo nacional para cumplir la voluntad de su marido y entregarles la documentación aquí en Bolivia también han habido muchos impases digamos porque la gente de Tarija reclamaba eso pero más allá de todas las razones que existan y que pueden estar justificadas por supuesto particularmente y no es porque yo trabaje ahí sino que realmente las condiciones que tiene esa documentación en el archivo nacional son mucho mejores que las que se le darían en otros lados o sea está muy bien resguardada preservada y demás ¿no? entonces por ese lado y obviamente está abierta y a disposición para cualquier persona que quiera consultar ¿no? eso también buenísimo sí sí gracias tiene un montón digamos según lo que nosotros sabemos de todo lo que él tiene ha conseguido menos del 20% de lo que ha analizado y lo que ha publicado porque ha ido publicando trabajo y menos del 20% de lo que ha analizado ¿qué es? sí es muchísimo además que él es una persona que viajó por muchos lugares y la documentación que nosotros tenemos bueno son copias de la documentación original obviamente ha sido recabada en la Argentina en Bolivia en España o sea que hay documentación de varios archivos ¿no? o sea que se podría decir que se puede se ha centralizado toda esa documentación y si algún momento alguna persona quiera hacer una investigación con seguridad que esa va a ser una fuente maravillosa voy a tener que hacer un viajecito ahí eres bienvenido gracias nuevamente ¿quiere decir algo pero? sí mira te felicito lo encuentro fantástico qué claridad tienes de las familias haciendo que son tantos integrantes para quienes no me conocen yo desciendo de la única hija de Joaquín Antonio que era María Rosa Francisca Solano ella se casó con el señor Juan Antonio Isidro del Sol y Martorell y que finalmente fueron los padres de Vicente del Sol ¿cierto? que el quinto marqués del Valle del Tojo o de Yavi de esa familia deseando yo y desde niña que voy a ese mausoleo y un día le compartí las fotos a Ernesto y dije mira ya que estamos sin pandemia voy a ir al cementerio y una vez que saqué nuevas fotos se las envié realmente tiene muy clara la familia y como dijo la familia volvió a España pero luego volvieron a Chile y de ahí deseando yo del hermano del marqués que tenía un hermano que era cura y el otro era Juan Antonio del Sol ¿y qué pasó? ¿por qué tanto viaje a Perú tanto viaje a Argentina y a Bolivia era porque su cuñada la hermana era casada con el con el papá del marqués ¿se entiende? o sea eran tíos del marqués Juan José Feliciano Alejo por lo tanto él era el cuarto marqués ¿se entiende? entonces cuando ella quedó viuda con una situación económica muy difícil con muchos hijos ella envió parte de sus hijos donde sus familiares y así entonces recorrieron las distintas zonas y por eso están esparcidos en Perú, Bolivia y Argentina y lógicamente hicieron sus carreras militares bueno y la única niña casó en Chile con este catalán que era Juan del Sol Martorell y bueno mi abuelo era del Sol yo ya no tengo el apellido ni Oriondo ni del Sol yo ya soy Castro Barrientos y en el mausoleo no sé si se fijaron que los últimos sepultados eran mis abuelos hasta ahí llegó ese mausoleo que es de los primeros que se hizo en el cementerio general de Santiago que cumplió 200 años ahora en diciembre y qué pasó que Vicente del Sol el último marqués trajo al país aparte de su familia que estaba en los países dimítrofes por lo tanto en ese mausoleo hay mucha historia están los registros que bueno hay que ir un día de semana en cierto horario y ahí están los que él trajo desde el extranjero que yo creo que va a ser también bien interesante es lo que les puedo decir y felicitar a Ernesto porque realmente es maravilloso entonces yo desciendo de la única hija de Joaquín y Ernesto desciende de estos héroes que eran sus hermanos gracias a Ernesto y gracias por la invitación ahora se va por su muerte ¿segura pregunta Sergio? Freddy simplemente felicitarte Ernesto una excelente presentación la documentación las fotos toda la información evidentemente con con el aporte de Verónica en algunas ramas como no al margen me encantó el documento la prolijidad del documento ese de licencia para emigración de uno de los antepasados ojalá tuviéramos la suerte de encontrar con esa prolijidad los documentos que buscamos porque sería mucho más fácil nuestra tarea ¿no? pero bueno ese es un detalle no más al margen muchas felicidades muy buena y concisa tu presentación gracias Gaby pregunta Sergio Ernesto muchas felicidades y muchas gracias brillante tu explicación y bueno es una familia que nos une tanto ¿no? a los bolivianos con los argentinos genial mil mil gracias felicidades gracias perdón tengo una una pequeña duda el apellido es Martiarena o Martiarena con E Martiarena Martiarena ok en varios lados lo había visto con A pero sí sí así es está mal en varios lados pero ahí con los documentos están clarísimos por suerte ok y son consistentes digamos ¿no? porque a veces uno encuentra documentos con cierta ortografía y de pronto en otros aparece diferente y a veces uno está confundido pero a veces es claro que hay un error ¿no? Ernesto me quedó una curiosidad tú dijiste que se podía rehabilitar el título ¿no? no, no no se puede digamos ya pasó 50 años y desde que se entró caduco ya nadie puede pero en caso digamos porque estas son disposiciones digamos de los gobiernos digamos en caso de que salga otra disposición que diga que bueno que se atienda 100 años o que determinada situación permita solamente los descendientes de Juan Valentín podrán o los laterales podrán rehabilitar rehabilitar lo o sea estaría yo podría ser no pero ya no son los tiempos para eso es genealogía yo yo tenía una pregunta sobre el apellido de los marqueses del del togo entonces el apellido es Fernández Campero así figura del siglo quince el siglo quince hasta el primero que llega acá también Fernández Campero y ahí digamos él cuando fue en el marquesado cuando la disposición de que cualquiera que quiera tener título de los descendientes sí o sí debe firmar así si no pierde el derecho a digamos cortar el título como con la primera cosa digamos quedó viudo se casó con la segunda Josefina de la portilla ahí tuvo solamente hijas mujeres y bueno eran monjas y la única que se casó se casó con Alejo Martínez del barranco y bueno y ahí no cuando justamente no cuento que no lo puedo poner donde él hace una capellanía en favor de un sobrino pero él firma Alejo Fernández Campero o Martínez en el barranco Marqués del Valle del tojo ponen solo apoyo Campero antes aunque la marqués era la esposa en realidad bueno él por la ley esa digamos de que si o si el varón el titular siempre firmó adjudicándose el título interesante eso porque en el sistema nobiliario francés lo que agarran es añaden el nombre del título entonces digamos se llamaría Pedro Fernández Campero Valle del tojo entonces esa es una pequeña diferencia entonces en Francia eso es lo que lo que lo que hacen es añaden el nombre del título como apelido y sigue creciendo o disminuindo pero muy interesante y felicidades por obviamente un excelente trabajo y aportación al mundo genealógico cosas que me olvidé decir el único digamos que realmente aparece como campero es Fernando Campero Barragán que es el hijo de Feliciano que es el único que aparece documentalmente como el primer campero de toda esta rama y bueno nadie sabe como aparece ahí y casado con la esposa y el único el primer campero documentado de esta rama porque todos los anteriores aparecen como Marti Arena y de ahí nacen la mayoría de los descendientes que están hoy en Bolivia ¿Algún otro comentario? Aparte de felicitarlo más Ernesto Las tumbas las tumbas y la información que dan es realmente una cosa impresionante Ahí se fue el audio de los cementerios franceses y para poder entonces lo ponen como foto y después tú puedes apretar y buscar nombres y a veces te resulta con un con una con una tumba de una persona que estás buscando pero algo así sería fantástico para para nuestros países tener un tipo de base de datos de cementerios No te escucho todo lo que has dicho porque se ha cortado el audio digamos a más o menos la mitad pero acá no sé si lo publicó en Argentina que en Argentina un argentino ha inventado que con el código QR te puedas acceder a la a la biografía de la de las personas lo ponen en la tumba en el mausoleo escanean el código y bueno se entra en la página digamos de la empresa que ha fundado el argentino y aparece la biografía el árbol geológico todo digamos está bueno eso digamos aunque medio carita la placa pero bueno aquí no hemos llegado a eso en el cementerio general de Santiago de Chile pero si hay que ir a las oficinas a la administración y uno puede pedir una cartola de registros con todas las personas que han sido sepultadas o se le han hecho reducciones han sido trasladadas o han estado en unos momentos como de tránsito entonces eso es lo que espero yo acceder prontamente y poder compartirlo con Ernesto si pero te lo dan fácil porque acá en tu comando Argentina también existe pero hasta que vos inicie el trámite todos son públicos acá los cementerios vos inicia el trámite y hasta que le deciden darle ok ya te da por vencido diga yo pensé que no te lo van a dar y a veces te lo rechazas porque cuál es el interés digamos salvo que sea puntero ilegal de justicia viste por ahí te lo rechazas pone genealogía te dicen rechazado no aquí te lo entregan siempre que tú sepas el nombre del mausoleo en qué calle se encuentran qué numeración tiene quién es el último sepultado y te la entregan ok qué suerte no pero este que te digo es privado digamos alguien que ha inventado y que vos como particular lo podés decir quiero el código QR y él lo hacen con su página todo y bueno está bastante es bastante interesante porque te facilita en vez de pedir todo eso lo descalina con el celular y ya tenés todo ahí creo que no hay más preguntas habría que cortar la grabación Martín por favor lo descalina con el celular y ya tenés todo 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 y ya tenés todo